Gloria a ti, casta señora, de mi pueblo bravo y fuerte, que es la vida y que es la muerte, ama y lucha, canta y llora. Autor, don a virgen de rostro bronceado, milagro encantado, te torna a los pies, con risos y hongas y armónico al lago, y reina del lago, te digan doble. Casta señora, de mi pueblo bravo y fuerte, que es la vida y que es la muerte, ama y lucha, canta y llora. ¡Bienvenida, bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida a la Virgen a nuestro colegio! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva la Virgen! ¡Bienvenida! ¡Aguanta, pa'l! ¡Arriba! ¡Uno, dos y tres! ¡Arriba! ¡Uno, dos y tres! ¡Ama y lucha, canta y llora! ¡Ja, ja, ja! ¡Amorcito lindo! ¡Aquí estamos, tus chiquiquireños! ¡No puedo explicar, no puedo explicar, no puedo decir lo que por ti siento! ¡Lo que por ti siento! Al verte, dejar, al verte, dejar tu sagrado altar, para ir con tu pueblo No puedo explicar, no puedo explicar, no puedo decir lo que por ti siento Lo que por ti siento Al verte, dejar, al verte, dejar tu sagrado altar, para ir con tu pueblo ¡Ay, mi chiquita! No soy mi ternura, mi reina del alma, tu rostro es dulzura que me da la calma, mi luz infinita ¡Ay, veré! ¡Cómo te quiero, ay, Dios! Amorcito de mi vida, yo te quiero, yo te amo, tu sonrisa es el regalo Que llena de luz, mi corazón ¡Ay, ay, ay! ¡Huy, yo! ¡Está Andresito! ¡Ja, ja, ja! Amorcito de mi vida, yo te amo, tu sonrisa es el regalo Dios y Dios, de amor igualado, y reina del amo, te diga tu fe, gloria a ti, hasta el Señor. De mi pueblo bravo y fuerte, crea en la vida y en la muerte, canta y lucha, canta y lucha, canta y lucha, canta y lucha, canta y lucha. De mi pueblo bravo y fuerte, crea en la vida y en la muerte, canta y lucha, 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 can ¡Gracias! 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 Por su presencia por su amor por acompañarnos en todo momento en nuestras vidas nos ponemos ahora Ahora entonces, en oración, y comenzamos con el Rosario. Y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de tus culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Este santo Rosario lo quiero como príncipe ofrecer, especialmente por todos los jóvenes alejados de Dios, por todos aquellos que no conocen la voz de Cristo, que se encuentren bajo la misericordia del Señor y bajo la intercesión de la Santísima Virgen María. También te lo queremos ofrecer, Señor, por todos los estudiantes de tu vida, Antonio Rosmini, para que todo nos vaya bien, que nuestra mente siempre esté llena de tu sabiduría. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase de voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y llévanos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores cautivos. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Venga a nosotros tu reino, amén. Amén. Mi corazón es un templo, donde una virgen se adora. Mi pecho, más la tesora, si lejos de ella me encuentro. Mi corazón es un templo, donde una virgen se adora. Mi pecho, más la tesora, si lejos de ella me encuentro. A una lluvia de flores, se pasea una princesa. Y San Juan de Dios le reza cánticos de poesía. Yo la vi que sonreía, la sentera y satisfecha. Por la gran calle derecha, a mi pueblo bendecía. A una lluvia de flores, se pasea una princesa. A ver, quiero escucharlos así como los escuchamos todos los días, decir que viva la virgen turístico, que se caiga el colegio, que nos escuche la virgen, que viva la virgen. ¡Que viva la virgen! No escuche otra vez, que viva la virgen. ¡Que viva la virgen! ¡Aplausos, vamos! ¡A la virgen! ¡Viva 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 la virgen! La que me da la calma, mira en ti mi hija Ay, sé, como te quiero, ay, yo Cuando tú eres mi vida, yo te quiero Yo te amo, yo te amo Todo lo que te he desesperado Me llena de luz, me llena de luz Ay, tu hijita Yo soy mi terror, la vida y nadie La más pronto, no sé, como te quiero La que me da la calma, mira en ti mi hija Ay, sé, como te quiero, ay, yo Cuando tú eres mi vida, yo te quiero Yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo Mi hijita Yo te amo, yo te amo Mi hijita Ay, tu hijita Me llena de luz, me llena de luz Ay, tu hijita ¡Suscríbete al canal! 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 candidatas para la reina de la Feria de la Chinita, el Colegio Antonio Ramírez. Vamos primero a comenzar por la sala de cuatro años. Vamos a darle un aplauso. ¡China! ¡Nos vemos todos! Ahora sí, vamos a darle un aplauso a Ángelice. ¡Y ya! ¡Ángel! 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 Un aplauso ahora a Lucía, sala de cinco años. ¡Ángel! ¡Qué linda! ¡Toma, Lidlás, un punto! Ahora vamos a dar un aplauso a Alicia. ¡Qué linda! ¡Adelante! ¡Qué linda, Lidlás, un punto! Ahora sí, vamos a darle un aplauso a Angélica. ¡Qué linda, Lidlás, un punto! Con los cuatro años, Que pensé a todos covering cuatro, Y los dios, di un reloj y de un trikiletean los hermanos. ¡Qué linda, Lidlás, un punto! ¡Gracias! Imparo,ategory la guerra. ¡Qué linda, Lidlás, un punto! Ahora sí, segundo grado. Miranda Ortega. Ahora sí, viene el tercer grado. Cierra Zambrano. Ahora sí, cuarto grado. Cierra Zambrano. Qué hermosa. Ahora sí, cuarto grado. Cierra Ambrano. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Y dos años a Valentina Corazana! ¡Y dos años a Valentina Corazana! ¡Valentina! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Anavel Carmona! ¡Anavel Carmona! ¡No le pidas un aplauso! ¡Anavel Carmona! ¡No me pidas un aplauso! ¡Anavel Carmona! ¡Andrea Malamé y Valentina Salazar! ¡Anavel Carmona! ¡Anavel Carmona! ¡Anavel Carmona! ¡Anavel Carmona! La princesa de la reina de las chiquitales, Andrea Monabé. Y la reina de la pelea de las chiquitales, Andrea Monabé. Un aplauso para las dos. Un aplauso para las chiquitales, Andrea Monabé. 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 Y la arena que mira, para todos los aprecios Y el daño de nuestras sombras, cada línea se transforma Y es un misterio encendido, rota el lloro de locura Camino los aprientas, y esto de la ventana, la ilumínica figura Milagro, el 18 de noviembre, un copilario Ha llegado a la traición del rosario, me imaginita que la luz en tu copia Milagro, el 18 de noviembre, un copilario Ha llegado a la traición del rosario, me imaginita que la luz en tu copia Y el daño de nuestra tierra va a desgracia Hay un espíritu en la frente, y esto de la pareja Y la arena que mira asigné, a de subir 1000 31 Ha llegado a la traición del dos, miเฉ this World Se voy a encontrar mis queridos La gloria a ti, nuestra señora De mi pueblo bravo y fuerte En la vida y en la muerte Ama y lucha, canta y llora Autóctona, virgen del rostro bronceado Milagro encantado del sol de los pies Con risos y ondas de armonio lo cual hago Mi reina del lago, te digan los pies La gloria a ti, nuestra señora De mi pueblo bravo y fuerte De la vida y en la muerte Ama y lucha, canta y llora La gloria a ti, nuestra señora La gloria a ti, nuestra señora La gloria a ti, nuestra señora Toda era humilde y precario Pero en el ambiente espeso Notaban a solo rezos de aquellas almas a diario Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva! ¡Que viva la Virgen! Pero en el ambiente espeso, brotaban más solo rezos de aquellas almas a diario Colgaba un viejo rosario en la pared de aquel nido Y un cuadro descolorido con aromas de presagio Y a su lado un crucifijo con el primer legionario Todo era humilde y precario, pero en el ambiente espeso Brotaban más solo rezos de aquellas almas a diario Colgaba un viejo rosario en la pared